Y el presidente de Nintendo, amigo Shuntaro Furukawa, ha dejado entrever los resultados financieros de la compañía de este último trimestre a los inversores y accionistas. Ustedes ya saben, el número de sus ventas, ya sea en consolas, también en servicios, en juegos, etc. Sobre todo en esta última temporada navideña que acaba de ocurrir. Y lo realmente impresionante es el éxito y la popularidad con la cual cuenta todavía la Nintendo Switch, a pesar de que ya está cerrando su ciclo de vida. Prácticamente está sobrepasando su séptimo año en el mercado. Y es que sigue batiendo récords de una manera bestial, de una manera así, que nos deja a todos con la boca abierta. Porque no solo lo hace aquí, en nuestro lado del planeta, sino que también en su natal Japón, que al día de hoy ha hecho historia. Así que en este video vamos a estar hablando precisamente de eso y de algunos juegos que han logrado vender a montones. Parece ser que la fortuna le está sonriendo mucho a Nintendo. Y que onda amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Y estos datos que nos ha dejado al descubierto el presidente de Nintendo realmente son alucinantes amigos. Y la verdad es que a nosotros como fans también se nos marca una sonrisota en la cara. Yo quisiera que la Nintendo Switch pase las ventas totales, ya sea de la Nintendo DS y de la Playstation 2. Para convertirse en nada más y nada menos que la nueva monarca, la consola más vendida de toda la historia del mundo, del planeta. Yo creo que se lo merece, yo creo que se lo merece completamente, ya sea por su revolución a la hora de jugar, todo eso que nos ha cautivado. Y también por mantenerse a flote a pesar de todas las críticas que ha recibido en su momento. De que no sirve, la portabilidad apesta, de que los juegos no se ven bien, siempre los reduce en calidad. Bueno, todas esas cosas que han estado afectando a la Nintendo Switch por años, pues serían bastante mérito para que esta consola sobresalga. Que salga de esta manera, que llegue a vender más y más y más y más de millones de unidades. Bueno, ese sueño de verla en dicho podio, como la consola más vendida de toda la historia, podría llegar a ser realidad. Y precisamente ahorita vamos ya con los datos en torno a ese informe fiscal que el presidente de Nintendo ha dejado. Y es que dice que la híbrida favorita de todos ha logrado comercializar más de 139 millones de consolas entre todos sus modelos. Ya sea la del 2017, 2019, Lite, OLED, etc. Y eso que el informe, amigos, y eso que el informe toma hasta diciembre. No, no ve ni enero, ni febrero, ni nada. O sea, únicamente hasta diciembre. Por lo que al día de hoy es posible que ya haya alcanzado las 140 millones de unidades vendidas. Y más de 1200 millones de títulos vendidos. La putísima madre. Ya con ese resultado de los juegos, ya se estaría convirtiendo en el sistema de Nintendo que más videojuegos ha vendido en toda la historia. Ya ni siquiera se le puede parar la Super Nintendo, ni la NES, ni la Game Boy, ni la DS, ninguna otra. La Nintendo Switch se ha coronado hoy por hoy como la consola, el sistema con más videojuegos vendidos en la historia. Por lo menos la de Nintendo. Y eso que todavía va a aumento. Eso nos tiene que llenar a todos de felicidad. Pero eso no acaba ahí, amigos. Para nada. Eso no acaba ahí. Sino que también se ha convertido en la consola más vendida de Japón. Imagínense, en su tierra natal. No solo la de Nintendo, sino que también sobrepasando a la competencia. Llegando a las 33 millones de unidades vendidas, amigos. Todos realmente aman la Nintendo Switch. Y realmente yo considero de que por ahí ya está en el camino. Está en el camino prácticamente para lograr ese objetivo. Y todo va a depender de Nintendo, amigos. Todo, todo va a depender de la compañía. De cómo ellos todavía sigan proyectando a la Nintendo Switch. Si realmente le van a seguir dando su amor. A pesar de que ya está en el horizonte la nueva consola, la Nintendo Switch 2. Y si realmente quieren hacer que esta consola ya venda más y supere a la competencia a nivel mundial. Van a tener que implementar un método de ventas para que esta se siga comercializando de mejor forma. A pesar de que ahí coexista con la sucesora. Y es que si nos ponemos a pensar. Pueden llegar incluso a bajarle de precio. O a que lleguen los Nintendo Select. O que todavía siguen recibiendo juegazos increíbles. Recordemos de que Furukawa hace un par de días también mencionó de que le van a estar introduciéndole juegos hasta 2025. Entonces eso ya nos daba un panorama ya un poco más de iluminación. Para que nosotros ya nos demos cuenta de que si Nintendo Switch está en boca de todos. Y va a seguir comercializando bastante, bastante bien. Y es que de verdad la fortuna y la suerte solamente le sonríe a Nintendo. De verdad que sorprende, sorprende bastante. Y lo que ha dicho también Furukawa. Y eso es un tema aparte acerca del futuro de Nintendo Switch. Es que por lo menos en lo que queda de este año fiscal. Que ya son solo dos meses. La Nintendo Switch va a seguir siendo la mayor atracción de la compañía. O sea que ya después de esos dos meses, febrero y marzo, pues nadie sabe lo que va a ocurrir. Pero de momento, ahorita sí que se va a convertir únicamente en la atracción total. Entonces es como que nos estén diciendo que la Nintendo Switch 2 todavía va a esperar un poco más. Ahorita le van a tratar de exprimir el jugo totalmente a la híbrida. Y es una cuestión que ya se veía venir. Pues no podían echar al traste todo lo que habían cosechado con la híbrida. Así que es normal que todavía le sigan dando ahí cariño, amor. Y que pueda lograr así alcanzar ese tan anhelado sueño de convertirse en la consola más vendida de todos los tiempos. Y es que lo de Nintendo Switch es brutal, es brutal, es brutal. Ya solamente le quedan pues alrededor de unos 15 millones, 15 millones de unidades para que alcance a la Nintendo DS y PlayStation 2. Y yo creo que si implementan estas mecánicas de ventas y de publicidad y todo eso. De que pueda llegar a coexistir con la Nintendo Switch 2. Así como en su momento lo hizo con la PlayStation 2 y la PlayStation 3. Que obvio la PlayStation 2 tuvo 12 años en el mercado. Y ahorita ya lo de Nintendo ya estaría pasando al octavo, al año 8. Así que es algo sin precedentes. Podría llegar a alcanzar esa meta amigos. Así que vamos a estar muy pendientes de eso. Pero si se sigue vendiendo bien amigos es posible que lo logre tarde o temprano. Y luego de tantos datos y de tantas ahí estadísticas, números y todo eso. Pues también es importante hablar de los juegos amigos. Porque en ese informe fiscal Nintendo ha dejado ver también cuáles son los títulos que más ha vendido. Y los cuales siguen siendo de la preferencia de todos los jugadores. Y como primer lugar se mantiene Mario Kart 8 Deluxe. No podía ser otro. Yo creo que va a pasar a segundo plano la Nintendo Switch. Y este gran juego de carreras va a seguir siendo el rey amigos. Ahorita ya alcanzó las 60 millones de copias vendidas. Es una puta locura. Yo creo que lo de Mario es imparable. Aparte que los DLCs le han ayudado muchísimo a este juego. Y las obras que ha regalado y toda la vara alta que ha dejado Mario Kart 8 Deluxe. Lo han hecho posicionarse como el mejor. Como el mejor juego vendido de la Nintendo Switch. Luego ahí un poco más abajo en la segunda oposición. Se coloca pues un Animal Crossing. Que no tiene precedentes amigos. Un Animal Crossing con 44 millones de unidades. Este tipo de juegos si bien son bastante populares. Pero sorprende que este haya alcanzado tanto éxito. Como para convertirse en el segundo juego más comercializado de la Nintendo Switch. De verdad que es otra puta locura. Luego en el tercer lugar se posiciona Smash Bros. Ultimate. Que nosotros sabemos que este género de peleas. Y este concepto de crossover bastante épico de Nintendo siempre va a seguir vendiéndose como pan caliente. Esta obra de Masahiro Sakurai hoy por hoy tiene contabilizado más de 33 millones de unidades vendidas. Igual siempre se ayuda de los DLCs y de los eventos y de los peleadores. De todas esas colaboraciones con distintas compañías de terceros. Pues es lo que ha hecho que Smash Ultimate sea uno de los favoritos. Luego en la cuarta posición Zelda Breath of the Wild con 30 millones. Con 30 millones. Lo siento es que yo no me he aprendido las cifras. Las tengo anotadas. Pero si ya esta aventura épica de Link ha alcanzado las 30 millones. Y es una barbaridad. Es una barbaridad totalmente alocada. Porque es verdad que Zelda Tears of the Kingdom le ayudó de cierta manera a que Breath of the Wild impulsara un poco sus ventas. Algunas personas quisieron primero comprarse Breath of the Wild para ya tener un poco más de contexto. Y luego traerse el Tears of the Kingdom a la casa. Así que es una cuestión bastante chida. Y luego amigos en quinta posición tenemos a Super Mario Odyssey con 27 millones. Esta aventura épica de nuestro fontanero que sigue rompiéndola. En sexta posición tenemos a Pokémon. Pokémon Espada y Escudo con 26.17 millones. Es algo sorprendente. Porque a pesar de que estas aventuras de los monstruos de bolsillo no son tan del agrado de la gente. Pues han logrado. Han logrado el alcanzar esta cifra inmensa. Al igual que Púrpura y Escarlata. Que a pesar también de todos los fallos. Yo ya lo hablaba en su momento. De todos los bugs y lo demás. Pues ha logrado posicionarse con 24 millones amigos. 24 millones que es una locura. Es una locura por parte de Pokémon. Luego le sigue Super Mario Party. Un Super Mario Party. Un Mario Party. Con 20 millones. 20, 20 millones. Que sorprende. Porque un Mario Party que se cuele en el top 10 de mejores juegos. Es algo digno de admirar. Aunque los minijuegos son muy divertidísimos. Y pasar tiempo en familia disfrutándolos. Pues no tiene precio. Así que bien merecido. Y luego ahí abajo está en novena posición. Zelda Tears of the Kingdom amigos. Zelda Tears of the Kingdom. La secuela de Breath of the Wild. Que hoy por hoy ya alcanzó las 20 millones de copias. Y aquí pasa algo curioso. Ya que nosotros recordaremos ese boom. Ese boom explosivo. Por así decirlo. Estruendoso. De su lanzamiento. Que en sus primeros 3 días vendió 3 millones de unidades. En su semana de estreno 10 millones. Luego 19 millones. Y es como que ahora ha rascado un millón más. Un milloncito más. Que a algunos les preocupa. Les preocupa porque siendo un juego con tanta proyección. Pues que haya ahí minimizado un poco de ventas. Y ya no haya podido alcanzar las 25. O por lo menos ahí tratándole de rascar algo a Breath of the Wild. Pues sí que lo ven con un poco de admiración. Pero debemos recordar que a veces con estos lanzamientos fugaces. Pues únicamente en su semana de estreno. En sus primeros días. En todo ese hype de redes sociales. Es cuando logra vender esa cantidad. El tan famoso FOMO. Pero ya una vez se hayan calmado las aguas. Pues registran unas ventas un poco más paupérrimas. Pero no dudamos de que este Zelda Tears of the Kingdom. Es un juegazo. Yo lo amo. Aunque no lo he terminado. Pero ahí lo tengo pendiente. Pero sí. Es un juego hecho revolución. Así mismo. Y también ya como último puesto. Ahí menciona a Super Mario Bros. U Deluxe. Esta última aventura de Mario. Que dio paso a Super Mario Bros. Wonder. Pues vendió 17 millones. Nada mal. Nada mal. Pero también hay otros juegos amigos. Otros juegos que ahí. Han estado en la discusión. Que en el informe. Que si bien no han alcanzado. Cifras estratosféricas. Pero sí que han sobrepasado. Por lo menos las 10 millones de unidades. Y son juegos que tienen ahí relativamente poco tiempo en el mercado. Tal es el caso de Splatoon. Splatoon 3. Que ha logrado comercializar 3 millones. 3 millones de unidades. Y que a primera vista se vio como que era un juego que había pasado desapercibido. Pero al final la gente lo prefirió. Y quiso complementarse más en el videojuego. Luego de haber disfrutado del Splatoon 2. Y es por eso que se ha ganado un reconocimiento bastante importante. También tenemos a Pikmin 4. Pikmin 4 que se convirtió en el juego de esta franquicia de Shigeru Miyamoto. Que más comercializado con más de 3 millones. 3 millones de unidades. Que ya ahí dicen que está superando ya a Metroid Dread. Que ahí están peleando ahí podio. Pero sí me alegro bastante. Me alegro mucho. Yo descubrí esta franquicia. Esta saga. Y es una exquisitez. Esa de estrategias para controlar a los pequeños Pikmin. Es una pasada. Una pasada bastante entretenida. Luego también tenemos a Luigi's Mansion. Luigi's Mansion 3. Que ha logrado las 14 millones. 14 millones de unidades. Un juego pues que vendría siendo la culminación de la trilogía. Y que alcanza estas cifras. Es una barbaridad. Y también. Ojo con esto. Super Mario Bros. Wonder. Super Mario Bros. Wonder con 12 millones amigos. Este juego que salió en octubre del año pasado. Que se metió entre los GOTY. Y que gracias al impulso de la película. Ha logrado ganarse el reconocimiento de las personas. Y a mí en lo personal me encantó. Yo lo disfruté de principio a fin. Lo transmitimos acá en el canal. Y es el que ha despertado el plataformero. Dentro del corazón de Mario Bros. Así que es un título muy especial. Y ya ahí para finalizar. Super Mario RPG. Super Mario RPG que cayó en noviembre. Y que ha logrado comercializar 3.4 millones. Es que la película de Super Mario fue como que ese boom. Para que el fontanero volviera a las andanzas. Así que la gente encantada con Super Mario RPG. Y estas buenas ventas se van a reflejar. Obviamente en digamos cuando ya lancen el Paper Mario. Perdón. Paper Mario la puerta milenaria. Y igual va a seguir cosechando muchos éxitos. Recordemos que este informe es hasta diciembre. Si hasta diciembre. Y es posible que ya el día de hoy. Ya estén rascando un poco más de ventas. Y nada amigos. Que les puedo decir. Que les puedo decir. Un montón de datos. Un montón de cifras. Un montón de estadísticas. De ventas. Y todo eso. Pero lo de la Nintendo Switch. Es algo maravilloso amigos. Es algo divino. Y está así. A nada. A nada. 15 millones de unidades de plataformas. Para ser la consola más vendida de todos los tiempos. Y va a ser un verdadero exitazo. Que lo van a gritar a los cuatro vientos. Si lo llegan a conseguir. Pero yo sé que esto es muy posible. Muy probable. Y todo va a depender de esas mecánicas. O de esas ventas. De esas estrategias. Que Nintendo tenga. De ahora en adelante. Por lo menos en este año. Con la Nintendo Switch. Esta Nintendo Switch. Ahorita. Tiene la gran oportunidad. De alcanzar ese objetivo. Por lo menos en estos meses. Yo estoy consciente. De que si llegamos a 2024. Y todavía con la Nintendo Switch. Ya en estos meses. Logra vender esas 15 millones amigos. 15 millones con todos esos juegos. Que podrían venir. O algún bombazo. Que nos vayan a mencionar. Ahí en el Nintendo Direct. Que ya casi. Ya casi en febrero es. Ya casi en este mes. Ya tendrían que estarlo anunciando. Aquí ya en los próximos días. Se supone que. Lo tenían que haber sido para mañana. Para mañana miércoles. Pero bueno. Ya. Ya. No hemos sabido. Pues. Mayor cosa. Yo creo que la van a dejar. Para la semana del 10. Así que. A esperar. A esperar. A ver. Qué es lo que nos. Ofrece. Aparte que también. Todos estos. Escándalos. Y todos estos rumores. Con respecto a lo de Phil Spencer. Que está planeando. Ahí. Lanzar los exclusivos. De Xbox. Tanto para Nintendo Switch. Como para PlayStation 5. Para la competencia. Pues. Esto puede llegar a ser. Incluso un plus. Para que la Nintendo Switch. Venda más. Así que. Todo eso. Es un tema aparte. Yo realmente. No me quiero meter mucho en eso. Pero si. Es. Ahí está latente amigos. Y. Vamos a ver. Qué es lo que sucede. En un futuro. Pero nada amigos. Yo llego al final. Gracias por haber visto. Este video. Recuerda que puedes comentar. Puedes suscribirte. Puedes. Ahí. Dejarme. Tu apoyo. Tus likes. Y que. Me puedes seguir. A través de mis redes sociales. Nos vemos. Chau.